El sin sentido que existe Si tú no me quieres no me quieras nunca Pero si me quieres vamos a matar la tumba Sea como sea entre tú y yo un abismo No uso tres capas de voces para conquistar un ritmo Porque entonces parece que en el estudio hay mil tíos metidos Menos tú mismo, mi cabeza no deja que confíes Él te pondría un piso, yo un detective que te pide hostias A mi lado estilo lo más que consigue es que le hagas la autopsia La pose no, vivir mi fin feliz Como Groucho Marx con sus hermanos Agilidad mental a la vejez, no voy a dar lo mejor Si dos me miráis a la vez, tengo muchos fallos No soy inteligente, todo lo que estudié no me sirve de nada el presente No, no, no me sirve de nada el presente No me sirve de nada Si tú no me quieres, no me quieras nunca Pero si me quieres, vamos a caer a la duda Si tú no me quieres, no me quieras nunca Pero si me quieres, hey, hey, hey Si tú no me quieres, no me quieras nunca Pero si me quieres, vamos a caer a la duda Si tú no me quieres, no me quieras nunca Pero si me quieres, hey, hey, hey Así son las cosas y así os las hemos contado